¿Y qué tal si nos preparamos un pollito así bien cremoso, bien cremudo y delicioso? Bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan A fuego alto puse una cucharada de mantequilla para sofreír ahí una pechuga de pollo Sal, pimienta y cuando estuvo así cocinadito pues le puse una taza grande de crema de leche Ahora estoy en fuego medio, puse una taza de queso mozzarella y revolví hasta que se derritió Puse unos champiñones, media taza de queso parmesano y un puchito de perejil Y revolví como si no vieron mañana, miren qué delicia por dios Y ahora les voy a presentar mi Natural Stone de mi familia y musa, cocina sostenible con menos aceite, qué belleza Y llegó el momento de servir esta cremosidad con un poquito de perejil Qué pollito por amor de dios, que no lo puedo creer Y ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Chucutumpa entro Y va el chicharrón más crocante y más quesudo Bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan He tomado un buen tocino barriguero, voy a secarlo muy bien, a cortarlo en cuadritos por la parte de abajo Sin llegar a la piel, vamos a apoyarlo, un poquito de aceite, buena sal gruesa, sal gruesa por debajo también Y va a la Easy Fryer, primero con la piel para arriba, 200 grados centígrados, unos 35 minutos Vamos a hacer un hogaíto colombiano, media cebolla, un diente de ajo, un poquito de cebollín, un poquito de sal Y cuando esté así transparentoso, ponemos unos 3 tomates maduros Pasados 25 minutos, sacamos el chicharrón, miren qué belleza, démosle la vuelta Y ahora, 10 minutos más con la carne hacia arriba En media taza de leche disuelvo una cucharadita de maicena y un queso completo doble crema La bala Easy Fryer, aunque lo pueden hacer en el fogón, 200 grados, 10 minutos Y ahora solo es servir con el hogaíto, con el chicharrón Vamos a preparar un queso dos perros de chicharrón de queso que se me ocurrió Con Tulio recomienda Mezclamos una taza de queso parmesano con media taza de queso mozzarella Y organizamos sobre una sartén caliente Cuando vemos que se ha puesto doradita por el otro lado Ponemos un par de pedazos de queso mozzarella y empezamos a enrollar Con paciencia hasta darle forma de salchicha Hermoseamos las puntas, como dirían los chefs Metemos dentro de un pan de perro y lo que quieran Cebollita picada, salsa de tomate, mayonesa, mostata Y chucutumpa entro, pero que es esta delicia, por Dios Vamos a preparar unos quesudos, camarones, 3 quesos Bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan Vamos a poner una cucharada de mantequilla Y ahí vamos a sofreír un tazón de camarones Sal, un poquito de pimienta Y solamente vamos a sofreír unos 3 o 4 minutos Luego reservamos, como dirían los chefs Ponemos una taza de vino blanco Que bien puedes utilizar cerveza Y allí vamos a disolver una cucharada de fécula de maíz O lo que tú conoces como maicena Vamos a llevarlo a la misma sartén de los camarones Fuego medio bajo a partir de este momento Una taza de queso tipo gouda Tú utilizas el que tú quieras Este es tipo holandés Y también una taza de mozzarella Y vamos a estar revolviendo todo el tiempo Voy a poner nuez moscada Y sigo revolviendo hasta que se haga completamente cremoso En ese punto devuelvo los camarones Ponemos por encima bastante queso parmesano Y llevamos a un horno a máxima temperatura Hasta que se ponga doradito por encima ¿Se gustó un pan? Y vamos a preparar un pan relleno de pollo y queso O un panecou Con Tulio recomienda Ponemos aceite de oliva y mantequilla Y ahí sofreímos un diente de ajo Y una taza de cebolla picadina Una pechuga de pollo en cubo Sal y pimienta Media copita de ron Nuez moscada Unos champiñones cortados Una taza de crema de leche Un poquito de perejil Dos cucharaditas de mostaza Y media taza de mozzarella rallada Tomamos un pan de estos campesinos Grandote o varios chiquiticos Lo vaciamos Lo rellenamos Lo servimos con perejil Vamos a preparar un sánduche de ribay Bienvenidos a Fácil Cocina Para los que no cocinan Ir sacando lajitas del ribay Para esto necesitan por supuesto Un muy buen cuchillo De la siguiente manera Miren lo más delgadito posible Ahora miren voy a derretir Un poquito de mantequilla Con mucho cuidado Lo voy a poner a dorar Miren como tienen que quedar los pancitos Miren que belleza Como hemos sellado la miga Vamos a poner ahora Un poquito de aceite de oliva Y ahí voy a poner mis cortecitos de ribay Voy a poner buena sal Y ahora voy a poner también pimienta fresca Más o menos que es lo que necesitamos Que nos queden así de doraditas Y así de delgaditas Voy a poner en la base Miren que delicia Un poquito De mi mayo gaucha Ahora vamos a armarlo Poniendo las carnitas allí He derretido un poco de queso mozzarella Miren esa belleza Chucutum pa'entro Es pronto Miren Hay ropa ¡Gracias!